Hola chicos, estos son los cascos Gaming Loitesh G430, acuérdate que está aquí abajo Y vamos a ver que tal parece, soy Mr. Redos y empezamos Perdóname antes de empezar, ya que no voy a realizar el unboxing de estos auriculares O sea, porque ya estos auriculares los habría apenas me llegaron Ya que tenía unas ganas de utilizarlo y no tenía una iluminación para poder grabar bien Pero eso sí, lo subí a mi Instagram de que iba a subir estos auriculares Entonces si me quieres seguir al Instagram, siempre te vas a enterar que es lo que voy a hacer antes de subir un video Y además puedo pedir o preguntar alguna opinión de ustedes para saber que puedo hacer, que puedo mejorar y eso Que tengo unas ganas de probarlo, que Dios mío, ni se lo imagina O sea, primero lo voy a probar y después le hago el unboxing o review O sea, que cuando van a mostrar el unboxing pues ya va a estar utilizado, o sea que no va a ser totalmente Los G430, sí, estos auriculares están totalmente conocidos en lo que es el competitivo profesional y el gaming amateur O sea, lo que somos nosotros O acepto que de pronto eres un profesional que está viendo este video y quiera saber sobre estos auriculares Pero lo haré en general por las personas que son como yo Realmente un amateur que le gusta jugar y disfrutar el juego Sí, cuando digo que estos auriculares lo reconoce quien sea Es porque realmente ha salido en muchos lugares y en muchos videos de youtubers Y se han visto en el mundo gaming Y no es porque de pronto lo que te lo haya pagado Quede más que sí Pero es que realmente son unos auriculares excelentes para lo que es este mundo Y bueno, para empezar, ¿qué prestaciones nos traen estos mismos auriculares? Para empezar, lo que más destaca de esto es que tiene un sonido envolvente 7.1 entregado por Dolby Que va a ser totalmente programable por la aplicación de Mimolo Vitech Que va a poder estar compatible con otros periféricos que nosotros tengamos de Mimolo Vitech Ejemplo, en mi caso sería el mouse Y si de pronto en el futuro tengo un teclado, pues el teclado O si en el futuro tengo un altavoce, con el altavoz Y así poder tener todo en uno en una sola aplicación, que sería algo muy bueno Lo primero que vamos a poder ver que son unos auriculares totalmente Con los colchonetas azul y que está hecho de plástico mate Que realmente es un plástico que se ve muy resistente y de buena calidad Que no me quejo, la verdad Algo que podemos resaltar y que se ve fabuloso Es que nosotros podemos girar los auriculares aproximadamente unos 90 grados Y esto va a hacer que los auriculares sean más resistentes y duraderos Y que no se desgasten por el uso Y además que va a ser un poco más cómodo para lo que es la cabeza Porque lo puedes ajustar como tú quieras Y además, la vincha la podemos abrir hasta donde te quede la cabeza Porque es realmente ampliable Por ejemplo, si eres alguien de cabeza grande como yo, pues te lleva muy bien esto No vas a estar totalmente incómodo y te vas a sentir muy bien Y además, estos auriculares son totalmente flexibles No te vas a tener que preocupar por doblarlo un poquito O que pronto lo mantenga O no tendrías que preocuparte donde lo vayas a terminar poniendo Algo que me encanta a mí es ponerme los auriculares Ya sea en el pecho Cuando no voy a escuchar algo con los mismos auriculares Y lo quiera poner en altavoz O ponerlo en la mesa Que no estaría nada mal La colchoneta es de una tela tipo deportiva Que te ayudará a que entre un poquito de aire Pero eso no significa que va a hacer que no se escuche el sonido exterior Realmente va a aislar el sonido exterior Y bueno, ¿qué tal fue mi experiencia personal con estos auriculares? Realmente voy a intentar ser lo más breve Y lo más simple posible Daré mi punto de opinión totalmente de forma sincera Y les voy a decir cómo empecé a utilizar estos auriculares Cómo me sentía Y cómo me sentí después de unos pasos de los días Pues bueno, si ya vieron y me siguen en Instagram De las historias Ya apuesto que estos auriculares pues ya lo tengo Y realmente aún no le he hecho el unboxing Y ya lo estoy utilizando Entonces el unboxing no va a ser totalmente eficiente Ni siquiera sé cómo va a ser Porque realmente ya están abiertos Pero bueno, aquí están mis impresiones de estos auriculares Aún no lo he utilizado Simplemente lo he desconectado y ya Y la primera impresión que me dan Es que tienen un cable muy, pero muy largo No se centren en todo ese cablerizo Que pena, que miedo No lo he utilizado aún Voy a ver qué tal suenan Qué, cómo están hechos Obviamente son de plástico Se siente de un plástico fino Diría yo Son mis primeras impresiones realmente No sé exactamente cómo suenan Ni cómo se sienten en las orejas Van a ser mis primeras impresiones Vamos a ver cómo suena Cómo es el micrófono Sé que el micrófono no es muy bueno Porque ya he visto otros videos Y claramente antes de comprarme estos auriculares Pues vi otros videos Y ahora van a tener mi punto de opinión Y sé que el micrófono no es de los mejores Ah, dicen que limitan mucho La cancelación de Rudy Si no lo tuvieran de pronto mejoraría mucho Y que pues igualmente me dan igual Porque tengo estos Y estos son mis auriculares antiguos Y mi teclado antiguo Y voy a hacer una comparación De estos auriculares Si que están súper gastados ahí arriba La comparación de estos auriculares Con estos mismos Si vale la pena unos auriculares chinos Teniendo uno de estos O si vale la pena cambiarse a uno de marca Teniendo ya unos chinos Y que... Bueno, si quiero aclarar Que los dos son 7.1 Futuramente haré ese video No sé cómo saldrá Pero bueno Vamos a ver si vale Porque este auricular vale la mitad de este Prácticamente Entonces No sé qué decirles Pero vamos a probar Cómo se siente Cómo se escuche Y todo eso Bueno, voy a ser totalmente sincero Realmente cuando empecé a utilizar estos auriculares La primera vez que me los puse Sentí como una incomodidad por la tela Realmente la primera vez que me los puse Sentí una picazón Pero actualmente acá pasó aproximadamente Unos dos días Realmente lo siento muy cómodo Ni lo siento Son totalmente ligeros estos auriculares A la hora de escuchar Soy capaz de identificar Dónde están los enemigos y los objetos O sea, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo Profundidad Y la verdad Se escucha muy bien Realmente No te voy a decir Que tiene unos grandes bajos Que tiene una gran tonalidad Que tiene una gran cosa ¿Por qué no? Lo puedo comparar con un parlante Y claramente el parlante Tiene mejores cosas Que unos auriculares Pero realmente Son totalmente satisfactorios Los sonidos que estos mismos dan A precio que está Pero Hay que tener en cuenta Que esto es una marca Esto tiene una garantía Te garantiza Logitech Que todo va a estar muy bien Igualmente yo te puedo comparar Estos auriculares Con otros chinos Que la verdad Voy a hacer un próximo video sobre esto Lo sé Estoy haciendo un spam gigantesco Sobre este video Puede ser próximamente Pero la verdad Yo creo Que será algo necesario Para muchas personas Porque no saben Si irse con auriculares Gamer chinos Pero gamer bueno Claramente O con Logitech Que es uno de marcas Pero realmente son buenos Y reconocidos Para lo que es el mundo gaming Otras cosas que he visto Realmente no es totalmente Cómodo al comienzo Lo que es girar Y acomodar los auriculares En lo que es Ponértelo en el cuello Y girarlo Realmente no era muy cómodo Por el hecho de que Pues eran nuevos Y estaban medio duros Pero después se fueron soltando Poco a poquito Que lo iba utilizando Y cada vez Era como una sensación Más ligera Los auriculares no pesan No molestan La verdad No soy capaz de escuchar Lo que está a mi alrededor Normalmente yo escuchaba Cuando alguien abría la puerta Cuando entraba a la casa Pues antes lo escuchaba Actualmente No lo escucho tan claro Tienen que hacer Más o menos bulla A la hora de entrar Para yo enterarme Si no no me entero Pero si Se escucha totalmente bien Ahí se le ha ruido el exterior Y no me quejo Lo bueno de esto Es que simplemente Le puedo llegar a quitar Su adaptador de USB Y se lo puedo colocar A mi celular Ya que tiene jack Aunque claramente No voy a utilizar su micrófono Aunque no me voy a quejar Por este aspecto Porque el micrófono No es que digamos tan bueno Ahora si Vamos a hacer una prueba Del micrófono Y ustedes mismos van a evaluar El aspecto del micrófono Si es algo que a ustedes Realmente les interesa Bueno Aquí estamos apreciando Realmente el sonido Del micrófono Del OJ430 Como pueden ver No es el mejor sonido del mundo Pero es un sonido Aceptable para lo que es Jugar Si Este micrófono Estos auriculares En general No es para grabar Es para poder jugar De forma competitiva Con tus compañeros Imagínate esta situación Donde tú Estés en una casa Donde pues digamos Viven varias personas Que es lo normal Tu papá, tu mamá Y digamos que tu hermano Y normalmente tu papá Le gusta ver No sé La televisión en la sala A la mitad de la noche Y es cuando tú juegas Con tus amigos O tu compañero No sé Cuando tú vayas a hacer El squad o el dúo Y digamos que tú Utilizas un micrófono normal ¿Qué pasaría si utilizarías Un micrófono normal? Como pueden saber Este tiene Una cancelación de ruido externo Entonces supongamos Que tú juegas con tus amigos A esas horas Tipo 9 de la noche Donde pasan la novela Normalmente Y pues tu papá Están con el televisor O realmente lo que ayudaría Este micrófono Es que va a cancelar El ruido externo O lo va a disminuir O sea que el sonido Del televisor Realmente se va a escuchar Menos De lo que se tendría Que escuchar O directamente Si no No se escucharía Directamente Y eso es algo Que beneficiaría Lo que es al grupo Por el hecho Por el hecho de que Ya estaría Plenamente concentrado Al sonido del juego Y no estarían Escuchando también La novela Que están viendo Tus papás Eso sea que es algo De mucha ventaja Por eso estos auriculares Son para jugar Y no son para grabar O sea que Bueno No tendrán ningún problema Para lo que es Jugar con estos auriculares Entonces ya sabes Si tú eres De una Si tú eres De una de esas personas Que por X o Y Motivo Tienen mucha bulla En tu casa Y te quieres comprar Son auriculares Que sean buenos Para escuchar Y que sean buenos Para el competitivo Con tu compañero Te recomiendo Comprarte estos auriculares Por lo que acabo de decir Van a aislar El ruido externo Y no van a molestar A lo que son A tus compañeros Y así van a poder Jugar plenamente bien No se van a quejar Tus compañeros Diciendo que tú Tienes mucha bulla Sino que Pues este micrófono Pues te va a grabar La voz de forma decente Claramente es una forma decente Y no van a escuchar Lo que escuchan Tus papás en la televisión Entonces diría Que todo esto Sería lo que es La review De estos auriculares Espero que les haya gustado Por favor suscríbete Regálame un like Coméntame si puedo mejorar En algún aspecto O si de pronto Quieres recalcar Algún aspecto Que tuve que haber dicho O que de pronto Me faltó a decir Entonces ya saben Hasta la próxima Y adiós Chao O si de pronto O si de pronto O si de pronto